Debería ser en todos lados, pero ahora cambiamos de términos metidos en intrusos paranormales. Apariciones, ruidos y sucesos inexplicables desde la lógica. Para algunas personas los fantasmas no existen, para otras sí. Entre los artistas es un tema que no tiene debate, los hay. Ya había sacado la electricidad que tenía que ver con todas las luces. Y las luces se encendían y se movían, ¿cuál robóticas? Cuando me estaba yendo, vi algo cerca tuyo, un señor de canas con short de tenis, tobillos con polvo de ladrillo. Me pregunta, ¿vos le rezaste a alguien de tu familia que ya no está antes del show? Y yo te juro que estaba por salir al escenario y como tenía tanto miedo. ¿Le recé a mi papá? Bueno, era mi viejo. En el Teatro Pairó se habla del fantasma de Purita, una empleada que murió hace muchos años. Dicen que algunos la han visto pasar muy fugazmente por la sala. Otro es el caso de la bailarina del Teatro Colón. Un fantasma al que los empleados llaman Sofía y tiene una base de realidad. Una bailarina se suicidó después de ver frustrada su carrera por una rotura de tobillo. Las bailarinas la han visto fugazmente en el espejo donde ensayan, fantasmal, imitando sus movimientos. Por otro lado, la energía del maquinista Luis Cáceres en el Teatro Maipo parece nunca apagarse. Un fantasma más que institucionalizado y amistoso con los artistas. Un suceso espeluznante se vivió hace muchos años durante un ensayo de la obra Romeo y Julieta en el Teatro La Nona de la Plata. Aquella vez, los actores detuvieron sus parlamentos por una situación aterradora. Había dos personas vestidas de época aplaudiendo en las butacas de la fila 9. Se veían en gris, desdibujados y fueron captados por todos los presentes. Hoy en Intrusos vas a conocer una historia estremecedora que tiene como protagonista el Teatro del Lago en Carlos Paz. Con una aparición que hasta hoy no tiene explicación racional. La que no faltaba. Porque aparte que trabajé en muchos teatros y han sucedido cosas. Y en ese trabajaste en el Teatro del Lago. Y en ese particularmente en el Teatro del Lago, constantemente. Aparte con la tecnología se pudo avanzar mucho más en lo que eran los testimonios aislados. Claro. Pero aparte me parece que hay algo que sucede en nuestro ambiente que está naturalizado. Porque el de El Fantasma del Maipo, por ejemplo, todos lo conocen, muchos lo saludan cuando entran. Porque forma parte. O sea, está. ¿Viste que siempre hablamos esto de esto? Y además, bueno, de hecho, este material, primero, buenísimo el informe de Hernán León que estuvo ahí y Nati y todos nuestros compañeros armándolo. Y la locución. Bueno, no, hacemos lo que podemos. No, pero esto de hecho pasó el otro día. Cuando hablábamos de los teatros, Lili Paganelli, que es la mujer de Pablo Citoni, que es el dueño del Teatro del Lago, que te manda saludos de paso. Sí, les mando un beso. Y por qué los teatros, la primera pregunta que les planteo, que nos planteo, es por qué los teatros tienen esta energía. Y yo hablando con investigadores o parapsicólogos, todos llegaban a la conclusión de que el teatro es una usina de energía positiva. Y vos no me vas a dejar mentir, porque vos estuviste mucho en el escenario. Sí. Cuando salís, cuando la gente te aplaude, ¿no sentís una energía que te viene? Sí. ¿No te abraza esa energía positiva? Sí, obvio. Como que te carga, es una cosa que no se puede comparar con nada. Que no pasa en la tele. Acá en la tele vos le hablás a la cámara y quizás no está eso. Bueno, en el teatro, dicen los parapsicólogos que el teatro, al transformarse en una usina de energía positiva, es un lugar que buscan las almas en pena o los desencarnados, como lo llaman ellos. No hablan de muertos, sino de desencarnados, que se quedan porque justamente utilizan esa energía positiva que dejó el espectador. Exacto, como un combustible. Y en el teatro del lago la historia es tremenda. El actual dueño es Pablo Citoni. Pero en un momento el teatro se construyó, en 1984. Mingo Maranón fue el hombre... Mingo Marimón. Marimón fue el hombre que construyó el teatro del lago. Él lo construye en el 84. En Cosquín, en algún momento de la historia, él se cruza con Citoni y se asocian para llevar adelante el teatro. En un momento, año 2001, Mingo se suicida, se quita la vida. No en el teatro, en su casa por circunstancias que mantenemos en reserva. A partir de ahí, esto ocurrió un 8 de marzo de 2001. Desde esa fecha, todos los 8 de marzo, que también es una fecha muy simbólica, y el día del cumpleaños de Citoni, que se hizo muy amigo de Mingo, ocurren estos eventos que, si les parece, podemos compartir. Porque es una cámara de seguridad del teatro. Claro, por eso decía, porque esto se conocía desde hace mucho tiempo, pero cuando el teatro se reforma, ahora también el otro dueño es el Truco Antún, se le coloca todas cámaras de seguridad. Claro, eso fue en 2011. A partir de 2011 se colocan las cámaras. Y empiezan a ocurrir estos eventos que quedan registrados. Miren esto, es una de las filas del Teatro del Lago, una de las butacas donde lo que ustedes observan es una cámara infrarroja. Por lo tanto, esto en realidad es oscuridad total. Lo vemos porque la cámara tiene el dispositivo de visión nocturna. Pero hay una de las butacas donde se ilumina, ahí lo van a ver en el circulito, se ven como luces. Y esto ocurre desde esa fecha. La gente del teatro, primero era escéptica, de hecho, Citoni es bastante escéptico. Sí, Citoni sí, su familia, su mujer y Néstor también, mi hermana, tampoco recontra el creen en eso. Bueno, Lili Paganelli, claro, ese es el día del cumpleaños de Citoni. Dicen que lo viene a visitar. Lo viene a saludar por su cumpleaños. Lili Paganelli es la mujer, ella sí cree en esto. Es que vos sabías que ese día no se vende esa butaca. No, no se vende esa butaca. Y ese día, por lo general, a veces... En honor a él. Mirá que hay temporadas, que te agrego, que fueron hiperestritosas desde esa época. Sí, esa butaca de Kelly. Y así todo, esa butaca no se vende. A veces iba a matrimonio, me acuerdo que preguntaban, porque decían, pero no, puedo dar otra fila, pero esa es, si vos querés ver la obra, una acá, otra de este lado. Y se hace una choripaneada en el patio, en la parte de atrás, que participó en alguna también, y como si tuviera también. Como si tuviera él. Maribón, porque Mingo era, además, ahijado de Fangio. Hay toda una historia con Citoni. Y estuvieron médiums, para psicólogos ahí, nos contaba Lili, que la butaca además tiene algo particular. Tiene temperatura. Vos tocas la butaca y se siente temperatura como si alguien estuviese sentado. Y todo lo que fueron a investigarlo, todo coincide en que es algo bueno. Por eso es que no hay preocupación más. Nosotros hicimos una nota a Rito, que se quedaba, era la última en irse, y él había puesto un timbre en su entrada, digamos, al camarín. Y tipo de dos, dos y pico de la mañana, le sonaba el timbre solo. Entonces decían, ese es Mingo que te estás jodiendo. Era como el chiste. Porque Eugenia salía, no había nadie, y no había nadie. Y un día fuimos con nuestras cámaras, a esa misma hora, y sonó el timbre delante de nuestro. Y no había nadie. Entonces ese susto que se pegó Cristian Caracholo, que era el camarógrafo en ese momento, porque había una sensación, no sé si nosotros fuimos ya con la idea, pero cuando sonó el timbre nos pegamos un suelo. Para mí, los fantasmas de los teatros traen suerte. Sí, claro. Para mí, en los teatros que hay, digo, son teatros exitosos. Bueno, perdón, Morana ha hablado también de este fantasma que está particularmente... Es que yo ahora lo asocio a lo que está diciendo Héctor, que tiene que ver con la energía. Sí, claro. Porque viste que todas las personas que hablan y que entienden de esto, hablan de energía, hablan de masa, y en el teatro es donde más se concentra eso. Yo me acuerdo que una de las cosas después de la pandemia, el volver y terminar con lo virtual, que yo dije, la primera vez que subí otra vez al escenario, dije, esto no va a terminar nunca, porque no se puede comparar con nada que exista. Lo que se vive entre el público y los artistas, esa conexión que es única, que es mágica. Nada que ver con un streaming. Nada, es una ceremonia y es algo energético, que es lo que vos decís, se mueve tanto. Porque es verdad, nosotros todos los que nos hemos subido y que sentimos eso, es energía pura. Y como vos decís, perdona, Pablo, es energía positiva. Y esto es lo que dicen en el teatro también, ¿no? Que todos los que estuvieron ahí confirman, esto es algo bueno, lo tenemos presente. Pero también hay otra energía. ¿Cuál es la explicación de estos fenómenos? Me parece que estaría bueno también contarlo. En función, preparamos una plaquita, si la tenemos, la muestro un segundo. Pero en esa placa contamos, ¿cuál es la explicación? Energías que pueden ser almas desencarnados o la propia energía psíquica de las personas. Porque también en el ambiente hay envidias. Y la energía negativa también se siente. Hay hogares donde vos llegás y hay mala energía, se mueren las plantas, se enferman los animales. Digo, hay que creer que somos una energía que la podemos direccionar a veces a voluntad y otras veces lamentablemente no. Por eso, chicas. ¡A vibrar alto! ¡A vibrar alto! Un dientito de agua en la bombacha cada día. Por las dudas, gracias, Héctor. Por favor. ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, se nos terminó el programa. ¡No lo puedo creer! Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias, compañeros. Espero que la pasen bomba. Yo la pasé preciosa. Los espero el lunes a la misma hora y por el mismo canal. Chau, chau. ¡Vamos!